¡No puedo creerlo! ¡Bingo, hermanita! ¡Soy un gusano! ¡Esto no está mal! ¡Todo bien! ¡No sé qué me ha pasado a mi rostro! ¡Mírame! ¡Bingo! O sea, ya sabía que te habían hackeado, pero... ¿Y tu cuerpo? ¿Y tu cara? Me siguen hackeando, hermanita. Esto es bobitito. Esto está muy terrible. Cada vez te ves más rara, hermanita. ¿Qué está pasando contigo? No lo sé, no lo sé. Ya sé qué hacer con esta vida. Es todo muy triste. Encima ahora somos gusanos. ¡Ah! ¡No me gustan peces! Y ahora que somos gusanos, explícame algo. ¿Qué tenemos que hacer aparte de comer todas las cosas que hay por aquí? Pues hay que comer, 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 comer para no ser los gusanos más grandes y después de que estemos mamadísimas vamos a enfrentarnos contra los mejores gusanos y si les ganamos, nos lo vamos a comer. ¡Miam, miam, miam! ¿Nos lo vamos a comer a todos? ¡Ajá! ¡En la isla del Pepe! ¡En la isla del Pepe! ¡Entonces solo tengo que comer! ¡En la isla del Pepe! ¡En la isla del Pepe! Mira, ven, dígame, hay dos islas de comida. Una donde si con el hecho de estar ahí haciendo nada te dan comida automática y después hay una en la automática, pero después escúchate, después hay una donde hay muchísima más comida, pero tienes que ir saltando para agarrar la comida. Saltando así como yo, así, mira, pim, pim, pim. Sí, saltando, 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 saltando. ¡Es! ¡Ah! ¡Me empujan! ¡Ay! ¡Esto se ve súper increíble! ¡Pero, pero, pero no me dejan avanzar! ¡Qué mala onda, no! Sí, no sé, está muy atrevido. Consíguete tu comida. Pero bueno, antes que nada, vamos a decir a la gente chica que, bueno, hermanita, que dejen su increíble y hermoso like y se suscriban para más videos como esto. La palabra clave del día de hoy va a ser gusanos y ponen gusanos en los comentarios y dejen su like. Y que también nos comenten, ¿sabes qué? ¿Cuáles son animales favoritos? Porque a mí los gusanos me dan mucho asco, hermanita, bingo. Es que los gusanos son insectos, no es lo mismo. Los insectos, normalmente, son todos así como muy feos. Pero me dan asco. ¿Eso qué diferencia de que me den asco o no? Es que los animales, hay animales y están los insectos. Los insectos son bichos. O sea, mayormente dan asco. Ya, es lo que he dicho. ¿Por qué me dan asco? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada dan asco. Realmente, ¿qué quieres decir eso? Ah, ¿solo quieres decir eso? Que son insectos. Son insectos. ¿Y si no quieres que digas nada? Lo voy a decir igual, porque este es mi canal. ¿Ah? ¿Me estás robando el canal? Eso no parece. Sí, sí, sí. Este es mi canal. Bienvenidos, chicos. No se lo quería decir, pero ahora yo soy la dueña del canal de Bluey. Eso no está nada bien. ¿Y sabes también por qué no está nada bien? ¿Por qué no está nada bien? ¿Por qué no está nada bien? ¡Ay, tengo una corona! ¿Qué? ¿Cómo tienes una corona? Te lo prometo, me dieron una corona. Eso está muy increíble. ¿Por qué me dieron una corona? Eres ahora la reina de los gusanos. No lo puedo creer, Bluey. Tengo una corona porque seré la más grande de esta ciudad, pueblo. Puede ser, puede ser. Eres la reina, eres nuestra reina. Alabada sea la reina babosa, digo gusano. ¿Qué? ¿Me has dicho lo que creo que me has dicho? De hecho, gusano, porque ahora somos gusanos. Mira, acércate para que me veas la corona, Apio. ¿Dónde está? Estímelo. Te veo la corona. ¡Guau! No lo puedo creer. Sí. Bluey, eres la más grande de estos, de todos. Por eso tienes la collona. Se te ve súper sensacional. Soy sensacional. Eres la sensación. Ajá, voy a darle a revir, a ver qué es esto. ¿Le damos? Sí, sí, le di a revir. Le di a revir. No, has perdido tu corona y ahora ya soy la más grande de aquí. Sí, pero no me estás entendiendo que le di a revir. ¿Te acuerdas que te dije que le iba a dar a revir? No, es cierto, peleamos, peleamos. Amanita, necesito tu ayuda. ¿En qué necesitas mi ayuda? Estoy atrapada en la isla. No me puedo mover. ¿Ah? No me puedes mover, hermanito. Necesito que me saques de aquí. Intentaré ir, pero créeme que estoy muy lejos. A ver, el comedor automático no hay. Creo que me ha subido y no puedo darle a revir. Voy, 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 voy. Lo más rápido que pueda. Soy gusana Bluey. Soy una gusana Bluey. Veo el comedor automático, pero no veo. Acá está de montar conmigo. Me está viendo por el otro lado. Perdóname, hermanita. Eso no es, eso no es. Aquí ya me puedo mover. Estoy yendo, hermanita. Ya llego. Esto me pude mover. ¿Qué? No puede ser. ¿Y yo para qué estoy yendo ya, entonces? Y para seguir comiendo. No puede ser, sálvame. Me volví a quedar atrapada. ¿Por qué otra vez? Sálvame. Estoy yendo, estoy yendo. Ya voy. Cojo esta dona de aquí y voy. Ya está. No te me aloques. Ya voy. No me duele. No puede ser. Pero ¿qué te pasa? Me haces venir aquí por las puras. Sí, sí, sí. Es que te extraño. Por eso. Bueno. Y si me extrañas, ¿por qué no estás acá conmigo? Porque no te veo. Aquí estoy. Mira, mira. Te vi la corona. Hermanita. No, soy la sensación. Ah, me robaron. Yo te estoy en la sensación. Ya no eres la sensación. ¿Y quién es la sensación? ¿Ahora? No tengo ni idea. Pero estoy a punto de hacer otro reverb. ¿Qué te parece? Yo también. Lo voy a hacer ahorita mismo. Lo vas a hacer ahorita mismo. Eso es muy impresionante. ¿Sabes qué es más impresionante? Sí, sí. Lo es más impresionante. Que me faltan dos para hacer el reverb y ya lo tendría. Vamos. Vamos por comida. Denme todo, por favor. Todo, todo. Necesito subir de longitud. Pero para subir de longitud necesito mucha hora. Ya no me piden poco. Bingo. A la vez no se exigen más, hermanita. La vida es muy triste. ¿La vida es muy triste? Sí, sí. La vida de gusano, dirías. La vida de gusano es demasiado triste. Lo único que hacen es comer. Es que esos gusanitos necesitan comer. ¿Qué te puedo decir? Hacen la vida de gusano, ¿no dijiste? Sí, sí. Pero te lo vuelvo a decir. La vida es demasiado triste. ¿La vida gusanil? La vida gusanil es muy triste. La vida gusanil. Estoy haciendo de vuelta a la isla. No, pero ¿por qué me dejas? Porque debería revir. Te veo desde aquí, hermanita. ¿Me estás viendo? Lo enorme, ¿quién sabe? Ay, mira, soy enorme, ¿verdad que sí? Muy enorme. Ajá. Y pronto creo que ya puedo hacer el revir, imagínate. Ya estoy preparada otra vez. Así que vamos a poner el botón de revir ahorita mismo. ¡Esto es increíble! Ya le di. Y ahora sí tengo. ¿Ahora qué hacemos? Ya casi me quedo tapada. Yo digo que vayamos a pelear. Una vez que te vuelvas a ser grande, vayamos a pelear en la isla del bebé. Grande, pero ya somos grandes. Pero más grandes. ¿O quieres ir a pelear así? ¿Quieres hacernos más grandes todavía? ¿Más grandes todavía? ¿Más grandes todavía? Un poquito más. Pero no me hagas hermanita. Perdón, así me olvidé de espérate. Hermanita, ¿qué te había dicho, hermanita? He sido súper tapada. Ya te lo que me robé la comida, por favor. Mira, hay un montón de bananas pues aquí. Ven, ven hermanita, ven para acá. Vámonos ya. Ya deja de comer. Acabo de comer una tarta. Ven aquí. Muy bien. Vámonos. 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 A este increíble PVP. ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Tomen la pelear! Oye, pero están como muy quietos, ¿no? Yo creo que es el pin. No sé, los veo laggeados. Ahí está. Los veo laggeados. Yo los veo quietos, literalmente. Sí, esperemos que sea el pin. No sé ni cómo acabo de matar a alguien, así que imagínate. ¿Le hiciste el Mortal Kombat a uno? Le hice el Mortal Kombat a uno. Oye, pero no te acerques mucho a mí, por favor. Te lo pido. No, obviamente, porque no te quiero matar a ti. No te acerques mucho a mí. ¡Uy! Pero es porque estás con el Rey Supremo. Sí, pero no sé si yo soy la que está laggeada o él, ¿sabes? No, es que no lo sé. Al Rey Supremo también lo veo. Como que de momento se acerca así de la nada. Creo que acabé como... ¡No! Ah, uno me acabó... Está, está muy, está muy lagge. Está demasiado, demasiado lagge. Pero muchísimo. Porque si yo lo había pasado primero y de repente lo veo pasándome a mí. ¿Por qué me están haciendo eso si yo voy bien de internet? No lo sé. Siento que es algo que tenga que ver con el servidor y su ubicación. A mí me acaban de hacer lo mismo y me acaban de matar. Y eso ya estaba por ser la sensación. No, eso no está divertido. Pero bueno, volveremos otro momento para hacerle guerra a todos esos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Dónde estás? Estoy aquí en la isla normalita. ¿Dónde estás tú? También en la isla normalita, pero no te veo. Yo tampoco. Ah, yo te vi, yo te vi. Quédate, quédate, quédate. Estoy quieta. ¿Dónde estás? Quédate, quieta. Te estoy viendo moverte. Quédate. Estoy quieta. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Por qué me mientes si te estoy viendo? Mira, mira cómo me muevo. Mira. Eres enorme. Hermanita, de verdad me da mucha risa. Pero bueno. Pero bueno. Pero te agarro estas dos últimas frutitas. ¡Era listo! Espero que les haya gustado el video de hoy de Blue y Bingo y sus aventuras. Aunque mi hermanita Bingo cada vez la hackean más hasta los juegos. Así que no se olviden de dejar su like y suscríbanse para más videos como estos. ¡Di, di, di! Recuerden que la palabra clave fue el día de hoy. ¿Qué era la palabra? Gusano, ¿no? Bueno, gusano. ¡Adiós! ¡Adiós!